hermosa versión de cosquillitas en el aura cuando hacíamos un montón de cosas y trabajamos un montón para este programa llega el momento de presentarla a ella es la segunda vez que nos visita es historiadora es docente es cordobesa es música explica todo muy bien que la primera vez que nos visitó miguel no estaba presente por eso dijimos traiga que no haya no al contrario vino de nuevo porque este vino a que se te caiga la mandíbula escuchando lo que tiene para contarnos pupina plomber cómo estás hola 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 feliz porque yo vio mucho en córdoba bien si eso eso ayuda a mejorar un poco esta situación desquiciada en la que estamos no un montón porque posta aparte llovió mucho y hacía seis meses sequía histórica en córdoba así que vino bien la lluvia ahí había parte que se quemó devastada y que estaban volviendo a brotar viste saliendo brotes vieron el re lindo bueno metafóricamente no fuera de toda la mierda que sí sí ahora sí obviamente siempre hablamos no si no se soluciona la raíz de fondo que es como la complicidad política con los negocios inmobiliarios o de ganadería agricultura y demás que no se sabe por qué este se permiten ciertas cosas digo por más que llueva el año que viene lo que sea se va a seguir repitiendo hay que hay que cuidar lo que tenemos este ahora el problema el problema son las inundaciones ahora porque como se quemó el suelo absorbe menos y si llueve mucho nos inundamos está bueno está todo bien por ahí es como el capítulo de los simpson cuando hay un montón de iguanas entonces tipo traen otros animales para que se coman las iguanas y hay que traer otro animal para que se coma tipo las soluciones hay que llamar al lobo para que saca la chiva exactamente la chiva no quiere salir de ahí bueno más allá de eso que es una buena noticia entre tantas malas noticias este sobre nuestro país y sobre nuestro ecosistema este tenemos un tema que está buenísimo hoy sí para mí sí sí vamos a releer la casa de brujas en europa con una perspectiva de género parece redundante porque bueno hay perdón no manejo esto yo chico qué es esto incendios acosos animales sueltos salvaje no lo manejo y aparte cuál cuál es el animal que está con las brujas generalmente los gatos tengo una gata una gata negra así que bien muy bien este bueno todo el tema de casa de brujas en europa la historia de la casa de brujas en europa pero la vamos la vamos a ver con perspectiva de género que parece redundante porque deportíamos la casa de brujas es un proceso que involucra mujeres pero releyendo la perspectiva de género salen un montón de cosas que bueno por ahí ayudan a entender el contexto que vivimos las mujeres hoy en día totalmente bueno a ver adelante arrancamos arrancamos con todo bueno antes de empezar a hablar de la casa de brujas del siglo 16 y 17 hay que pensar digamos definir qué son las brujas que eran las brujas para eso nos tenemos que volver un poco en el tiempo a la europa feudal siglo 8 9 10 11 la gente vivía en aldeas por lo que era cerca del castillo del señor feudal que era dueño de las tierras trabajaba la tierra y esa era la vida de la gente pero por fuera de estos espacios estas aldeas estaba el bosque el bosque le da medida en el lugar donde habitaban los marginados en un lugar al cual había que tenerle mucho miedo y en ese lugar es donde vivían las brujas quienes eran las brujas en esta época eran básicamente boticarias mujeres que hacían ungüentos para curar eran como enfermeras parteras boticarias ellas vivían en el bosque porque estaban cerca de las plantas que utilizaban para hacer ungüentos o remedios o lo que sea tenían unas redes de solidaridad como muy fuerte porque era un conocimiento que por lo general se transmitía de madre a hija y la iglesia las toleraba como que les decía y no me cabe que hayan brujas pero bueno curan a la gente a no ser que una bruja hiciera algo muy grave como matar a una persona la iglesia no se metía y nada vivían muy felices en el bosque como unas brujas buenas digamos unas curanderas el tema es que hacia el siglo 15 empezaron a pasar una serie de cosas que terminaron en la casa de las brujas y esto es importante relearlo porque de alguna forma demuestra como la mujer pasó de ser digamos una curandera una mujer libre una mujer apreciada hacer una ser maligno y esto repercutió después en bueno la imagen que se tuvo las mujeres en general para entender esto hay que entender qué pasó con las mujeres en esta época que es la época de la transición del sistema feudal al capitalismo y pasaron una serie de cosas las mujeres de la edad media tenían relativa libertad trabajaban codo a codo con los los sus maridos con sus parejas no había salario entonces todo se distribuye en el trabajo pero en el siglo 15 apareció en una privatización de la tierra apareció el salario y las mujeres perdieron lugar en las tareas productivas y pasaron a encargarse de las tareas reproductivas que sería esto tener hijos era su lugar en la vida esto vino acompañado de bueno las peste negra y una serie de pestes que bajaron la población en europa y generaron que bueno nada haya poca población entonces doble operación para las mujeres para estar en su casa y tener hijos también bueno una serie de revueltas que casi como un deber patriótico no casi como no pueden darse el lujo de no tener hijos porque tenemos que repoblar el país en lo que sea el continente de lo que sea exactamente aparte bueno quedarse en su casa y cuidar que estos hijos siguieran entonces se empezó a atacar a la partera que era la bruja a la mujer encargada de hacer abortos de brindar métodos anticonceptivos a las mujeres se empezó a atacar a todo lo que fuera prohibitivo a los hijos y también en este momento esto lo voy a explicar muy brevemente para los puristas después no me dieron nada en este contexto ocurrió la reforma protestante de lutero que de alguna forma cambia la el concepto de persona hacia una persona más como cuidada que tiene que de alguna forma calmar y censurar los 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 ataques de la carne tiene que ser una persona buena todo esto que estaba pasando es decir la baja de la población el hecho de que las mujeres se tengan que quedar a hacer trabajo reproductivo una serie de rebeliones que ocurrieron en casi toda europa por cosas que bueno no viene el caso y la reforma protestante llegó a que tanto la iglesia católica como protestante y las clases dominantes y los estados apuntaron a destruir el poder que las mujeres tenían sobre su libertad reproductiva y sexual justamente para llevarlas a tener hijos y esto se puede ver en lo que es lo que es la casa de brujas un ataque a la mujer y a la autonomía y al poder de la mujer un intento de domesticación de la mujer y de censura de su vida sexual para esto bueno ahora llegamos a lo que son las casas de brujas la casa de bruja como tal estuvo difundida prácticamente en toda europa nosotros por ahí conocemos más en la de inglaterra porque es la que sale más en la tele en el año 1580 a 1630 tuvo como su su momento full es difícil saber exactamente cuántas mujeres fueron matadas asesinadas porque no hay mucho registro pero se cree que más o menos 100 mil mujeres fueron nada de condenadas a muerte la mayoría eran mujeres pobres porque acá también hay una lucha de clases no hay un estado también aprovechando esto para controlar a los pobres decirle quedate el molde si no te sos una bruja eso se ve en los ejemplos por ejemplo de que no sé hay un campo de peras y va una vieja y tira una pera en se enoja con su con su jefe y le dice a usted vos sos un jefe de mierda le tira una pera en el piso y el jefe dice nunca más me creció una pera ahí porque está empleadas brujas se se reveló y me maldijo todo el un hechizo un hechizo ahora me gustaría ir a la imagen uno si puede ser a ver qué se acusaban las mujeres porque se acusaban las mujeres de ser brujas prácticamente por todo o sea no podían hacer nada que las mujeres corrían riesgo ser acusadas de ser brujas justamente por esta idea de de querer domesticarlas y nada y quitarles autonomía pero más que todo se las condenaba por crímenes vinculados a la reproducción uno por ahí se imagina una bruja con no sé cogiendo con el diablo una bruja matando bebés una bruja haciendo abortos digamos se acusaban las brujas esto de atentar contra el crecimiento de la población y ahí es como vemos en la imagen 2 que aparece el estereotipo de la literatura de las brujas que es esta bruja que siempre va contra los niños hansel y gretel es eso eso hansel y gretel de los hermanos grim que es un poco posterior a esto pero bueno reproduce este estereotipo de bruja vieja mala y que va contra los niños o sea en todos los cuentos de disney atacan a los niños las brujas verrugas lunares con pelos este dientes torcidos viejas siempre cuando se la adjudica la escoba no en este momento en realidad lo de la escoba es es una una técnica que usaban las estas curanderas estas boticarias para calmar los dolores menstruales se ponían en un palo un ungüento se frotaban con el ungüento para ser introducido por vagina justamente para evitar los dolores menstruales aún aparentemente se le fue de mano con con la dosis y medio que le dio un efecto alucinógeno y la flasho que volaba y bueno ahí salió de la imagen de que las brujas volaban en escobas pero que era como una como un ungüento analgésico tenía claro claro era para los menstruales tenía por si a la la escoba era tipo con un ungüento analgésico se introducía y una la absorbió ese ungüento de más y flasho tipo como una pepa y quedó linkeado por eso que las brujas vuelan en escoba o sea que harry potter super disney vuelan escoba porque el trasfondo es que se lo metían para dolores menstruales con un ungüento digamos claro lo sabrá el son disney igual no es de disney harry potter pero bueno pero está en disney en los parques están ahí pero sí hay cosas infantiles historias infantiles todo lo que es volar en volar en escobas eso capaz lo saben bueno y acá es donde aparece entonces la imagen de la bruja y la bruja vieja siempre una bruja que no es sartil o sea la bruja solamente se muestra con una mujer hermosa para seducir hombres y matarlos pero siempre es una mujer infértil está como despegada de lo que es la fertilidad y ataca a los niños y quiénes acusaban a las personas de brujas está bien ya sabemos cuántas brujas se mataron que se acusaban pero quiénes las acusaban y para esto voy al al vídeo dura 30 segundos pero bueno los simpsons siempre pueden explicar todo en muy brevemente si vemos una bruja entre nosotros demos paso a nuestras salvajes acusaciones yo acuso a la esposa pérfida la matamos el domingo pues debe haber alguien a quien acusar lisa simpson me hizo un hechizo debo enseñar trasero pero que se nos ha metido en la cabeza esta cacería de brujas se ha vuelto un circo ella es la bruja yo voy a acusarla también bueno ahí vemos como nada no necesitaba ni pruebas ni nada para acusar una persona de bruja en este momento y empieza a aparecer como como este capítulo tiene una vuelta de tuerca que es que a lo último es bruja la tira la tira al precipicio y sale volando la escoba tipo ya verde ya transformada en bruja y demás totalmente eso sirve también para ver cómo eran algunos juicios de brujas en algunas ocasiones eran como bueno la te ataban de manos y pies que trabajan te tiraban a un río si te morías no eras bruja y pero te ibas a ir al cielo y si sobrevivías a las brujas y te quemaban en la hoguera es como que así funcionaban como el capítulo orgánico todo moría sí o sí bueno la cuestión es que como vemos en este capítulo empieza a tener un lugar muy importante lo que es la reputación o sea aquí acá vemos esto que yo decía de la domesticación de mujeres las mujeres tienen que botarse 10 puntos porque miraba mal a tu vecino y te acusaba de bruja y se acusaban de bruja te mataban o sea los juicios nunca te absolvían de bruja si no sé que tu vecina te caía mal y le dejaba la basura en la puerta de su casa en vez de la puerta la tuya bruja estaba la hoguera otra cosa que bueno este capítulo se ve bien de los simpsons se empiezan a atacar lo que son los aquelarres que ahora vamos a la imagen 3 que siempre vemos que las brujas están como en compañía de otras mujeres nunca actúan solas que esta peli que bueno me acompañó toda mi infancia abracadabra ocus pocus y abracadabra tiene una bueno una cuestión ahí que ya la voy a desarrollar más adelante pero es como un ejemplo para lo que es un aquelarre de brujas y qué pasa se empezó a decir onda si hay dos mujeres juntas son esos sospechosos porque deben ser brujas entonces esta casa de brujas además de domesticar a la mujer rompió todos los lazos de solidaridad que tenían entre ellas porque uno te voy a juntar con otra mujer porque te podían decir que estabas en una que la red entonces nada las mujeres empezaron a estar más confinadas en sus casas y con menos vínculo con el exterior por miedo que les acusaran de brujas o sea atacaba directo la sororidad digamos es como a ver cómo podemos ser para debilitar aún más o sea si la mina quiere decir sobre su cuerpo no tipo no no quiere ser madre ya es bruja y si se juntan otra mina también es bruja o sea todo era directo todo es bruja y también se hay una cuestión muy muy loca que es la palabra chisme gossip en inglés que ahora tiene una connotación negativa en la edad media tenía una connotación positiva como una charla amistosa y a partir de los chismes que empezaron a correr de las brujas en los aquelarres bueno así pasó tener una connotación negativa que es un chisme como de mala leche bueno esto está también de romper los vínculos entre mujeres afectó a estos conocimientos que se pasaban de madre a hija que esto que la porque las brujas comillas existían como tales digamos eran mujeres que curaban se atacó este saber que se pasaba de madre a hija y se cortó como con la cadena de conocimientos también se atacó la libertad sexual de las mujeres hubo una represión sexual porque se empezó a decir que las mujeres seducen a hombres para cortarles el pito no sé o para meterles el diablo y coger con el diablo que es algo así entonces también la mujer tenía que ser pura casta estar en con su marido y coger solo para tener hijos porque perdón digo muchas malas palabras también bueno se atacó la libertad sexual de las mujeres las mujeres solamente van a van a tener relaciones para tener hijos y nada más y si una mujer te quería seducir era una bruja entonces nada se atacó como todos los campos de libertad de las mujeres que pasaba si está de este veían como bruja te torturaban o te mataban y es muy loco lo que son las las condenas y los asesinatos de ejecuciones de brujas es que todo el pueblo tenía que verlos un poco para para escarmentar al pueblo de onda mira si te haces la bruja terminas como está y a las hijas de las brujas las obligan a obligaban a ver cómo quemaban a su madre y las torturaban a ellas como para decirle onda y vos no te quieras hacer la loca como tu mamá si tu mamá te enseñó a hacer remedios bueno qué pasó con todo esto esta casa de brujas que duró casi un siglo de un día para el otro desapareció los juicios de brujas desaparecieron porque será uno se preguntara por un lado porque apareció el racionalismo como como corriente de pensamiento que donde bueno se empezó a usar un poco más la cabeza y deciron de che esto no da y por otro lado los sectores dominantes dejaron de utilizar la casa de bruja como como escarmiento a las mujeres porque empezaron a acusarlos a ellos de de brujas malignas no sé una persona rica de golpe le acusaban a su mujer de ser bruja y bueno el tipo decían yo no quiero que me maten a mi mujer dejemos de hacer casa de brujas para evitar que me maten a mi mujer una cosa muy loca que no dije antes es que sólo se atacaban a las mujeres a los magos nada y esto demuestra como la insistencia de domesticar a la mujer y no al hombre vos sabes que nosotros tuvimos una visita una vez de jansen son este que que es un mago que fue una visita un poco incómoda para nosotros porque ya había venido una vez y él tiene como toda una labia y todo un relato que se yo y se empezó a enredar con una explicación sobre la magia las hechiceras las magias de hombres porque hay trucos que no quedan bien en las mujeres y no sé qué y nosotros como que medio que digo mí empezó a decir bueno pero eso que estás diciendo es más machista que no sé qué se empantanó toda la charla y no no queda puntualmente era como que sea como que las magas no pueden ser mujer la maga no es mujer porque porque en realidad arrancó como con el con todo el tema de las asistentes de los magos que siempre son mujeres y entonces sexualizadas mujeres claro yo lo que le pregunté es si no había cuáles eran íconos de magas mujeres de ilusionistas mujeres y empezó a decir que había trucos que no quedaban bien porque la varita es fálica y la mujer da luz existe existe cuando es un elogio excesivo y se empantanó todo pero bueno como que no nos quedó este no no quedó muy explicado bueno pero ya vemos que a los magos no los condenaban nada de hecho los magos siempre son representados en la literatura y en la ficción como viejos de barba buenos que hacen todas cosas este no sé digo como pienso en gandalf que también hay magos malos pero siempre son como más buenos minerva mcgonagall bueno pero eso es harry potter eso es otra cosa si eso lo romantizaron toda la tragedia la bibliografía obligatoria para hacer migue granados de hecho a no se llega a ver pero están acá los mis harry potter mira linda y se caen todos hay un elige tu propia aventura y o no si era el blanco el misterio del rock oh mira siempre literatura seria de historiadora yo te dije que era historiadora docente pero no me estoy dudando eh no no si soy historiadora puede ser pero bueno y ahí se dejó ahí dejó de haber casa de brujas por esta por esta razón que no fue empatía sino que fue supervivencia exactamente que nos deja esto digamos como como enseñanza digamos a una aclaración que no es el principio esto es una lectura desde el marxismo de la de la casa de brujas por ahí ustedes se pueden encontrar con otras corrientes historiográficas que van a decir otras cosas esta es la lectura bueno más cercana a mi a mi formación académica qué enseñanza nos deja esto que la casa de brujas fue un intento una guerra contra las mujeres un intento de domesticación donde se expropió a las mujeres de los conocimientos que tenían sobre medicina se masculinizó la medicina porque estas parteras estas boticales que eran mujeres de golpe ahora van a ser todos hombres a las mujeres que resistieron al capitalismo se las se las castigó y se le quitó la autonomía y soberanía sobre los cuerpos a las mujeres porque estas mujeres que por ahí manejaban técnicas para realizarse abortos o técnicas anticonceptivas se las se les anuló ese ese conocimiento y en ese sentido bueno quiero recomendar el libro en el cual me base para hacer esto que es Caligán y la bruja de Silvia Federici es un libro de licencia libre así que lo pueden conseguir por cualquier editorial muy bueno bueno para cerrar esto me parece que es como muy piola retomar una de las consignas del feminismo que es somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar y que me parece que conociendo todo el contexto de la casa de brujas esa frase toma aún más sentido que el que ya tenía sí como siempre decimos cuando cuando escuchamos algunas cosas que son así como muy muy brutales y que son del pasado que pertenecen a otras culturas decís uy como que te queda uy qué horror todo pero bueno si trazas un paralelismo y nos miramos nosotros para adentro y las prácticas que tenemos o las prácticas que son contemporáneas a nosotros queda bastante claro que no estamos tan tan lejos es lo mismo con otra ropa y con iphones pero perdón en qué en qué época eso que cuando empezaste cuando contaste lo de todo de las casas de la quelarra de los boticarios en qué me recuerdan qué época fue la casa de brujas en siglo 16 y 17 hace mucho en el 1630 como que empezaron a bajar los juicios y ya para el 1700 prácticamente no hay ok bien si tienen alguna duda consulta lo que sea bueno no sé estoy estoy ya la estoy tramitando como sigan a pupina plomer viste por ahí dicen no me rompan las bolas bueno pupina plomer clarísimo todo genial clarísimo muchas gracias muchas gracias a ustedes y gracias a vicky que me reayudo a armar la columna bueno gracias un beso grande gracias un gustazo genial adiós